¡Suscríbete! Nos quedan 10 partidos de liga La liga más disputada de las 3 temporadas Que llevamos en esta serie Y nos queda la Champions Donde ahora mismo estamos en cuartos Contra el Barça Mismo equipo con el que estamos luchando la liga Cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado Hay que ir con mucha calma Y hay que ver qué conseguimos hacer, ¿no? Tenemos partido contra el Celta Después tendremos al Depor Al Sevilla Y llegará la Champions Vale, aquí tienen que jugar los suplentes Aquí entiendo que los titulares Y los suplentes jugarán contra el Celta No lo sé Igual es mejor que jueguen los titulares ahora Sí, creo que es mejor que jueguen los titulares ahora Creo que, de hecho, esto lo hablamos ya en el episodio anterior Que es mejor que jueguen los titulares ahora Y los suplentes que jueguen dos partidos seguidos, oye Es lo que toca, ¿no? Son las cosas del calendario El calendario ha venido así Y tenemos que aguantarnos Vamos contra el Celta Embalaídos ¡Humels! ¡Vamos! Joder, tenemos que ir a por esta liga, tío Tenemos que ir a por esta liga Estamos ahora mismo por debajo del Barça Pero si ganamos ese partido de menos que tenemos Recuperamos el liderato Que es ahora mismo el objetivo ¡Isco 0-2! ¡Isco 0-2! ¡Vamos, joder! Creo que este no es el partido No sé si el partido de menos es este O el del Depor Pero bueno, yo creo que entre este o el del Depor Vamos a recuperar ese partido de menos que tenemos Marca Fernández para molestar en el 88 Pero no vale de nada Porque ganamos 1-2 al Celta Bien Bien Y era este Era este el partido de menos que teníamos Y ahora mismo somos líderes con dos puntos de ventaja Dos puntos no es nada ¿Vale? Dos puntos no es nada Tienen que entrenar a alguien Uf, eligió Domínguez 69 de media Vamos a entrenarlo Sé que está en el filial aún Y que tenemos jugadores en el primer equipo Que igual Deberíamos entrenar Pero este del segundo Este del filial Oye Tiene ya ahí una media bastante interesante Depor No sé cómo estará el Depor en la clasificación No lo veo entre los siete primeros Cosa que es normal Y aquí tenemos a Lienhard que no ha querido irse Mi puesto en el club dice Sergio García ¿Dónde está el Depor? El Depor estará en descenso No luchando por él Bueno, está más o menos Está a tres puntos por encima del descenso Le hacen falta puntos Le hacen falta puntos al Depor clarísimamente Y tiene que ganar O al menos intentarlo Veremos qué pasa Gracias, míster Me dice Casemiro Sí, Casemiro está siendo importante Está siendo muy importante Casemiro Y lo seguirá siendo, entiendo Vallejo y Dolber Cansados Entiendo que han jugado No sé por qué Pero han jugado, tío Han jugado y no me termina de gustar eso No me gusta nada Pero es lo que hay Vallejo cansado Pero es que no hay nadie Es que no hay ya más centrales que poner Es que Vallejo tienes que jugar así Es contra el Depor en casa No debemos fallar ¿Vale? Es un partido importante Y vamos a ver qué tal se da Maldonado Nuestra gran estrella Nuestra gran estrella Que sigue jugando Como suplente Y que, bueno, se ha hecho con el sitio Es que se ha hecho con el sitio clarísimamente ¿No? Vamos a ver si Maldonado tiene el día hoy o no Necesitamos que tenga el día Maldonado Y si no es él, pues que sea otro Pero necesitamos que alguien lo tenga Kovacic De momento lo está teniendo con ese gol Es el 1-0 Ese gol de Kovacic Y de momento no cero estás, eh 1-0 está esto No vamos a ver que hay el segundo ¿No? No parece que vaya a llegar el segundo gol Pues nada, no llega el segundo gol Tampoco llega el empate del Depor Por lo tanto, 3 puntos y victoria Seguimos Sumando de 3 en 3 Y ya estamos a 5, ¿vale? El Barça tiene uno de menos Pero estamos a 5 Vale, estamos a 5 Me gusta eso Me gusta eso Y ahora el Sevilla Y el Barça que empata El Barça empata en casa con el Leganés Se deja 2 puntos Y ya está a 4 Ya está a 4 y quedan 8 Ya está a 4 y quedan 8 ¿Vale? Eh, bien Bien Bien, podría ser mejor, sí Pero es bien Eh, Champions Eh, Champions, Liga Sevilla Suplentes ¿Vale? Un poco tocados algunos Vallejo sobre todo Dolberg Algunos más por ahí por el medio también Pero Viene la Champions Viene la Champions Y viene el Barça No es cualquier equipo No es un equipo de estos De segundo nivel europeo Es el Barça ¿Vale? Es el Barça Y tenemos que ir con todo A reventarlo Barça Al que no le tengo miedo Ya lo vimos Eh, le hemos ganado Los dos partidos de liga De esta temporada En el Bernabéu Y en el Camp Nou Ahora mismo el Barça No es superior a nosotros De hecho somos nosotros Superiores al Barça Y el que tiene que tener miedo De esta eliminatoria Es el Barça Ha marcado Ceballos Y estamos ganando Con los suplentes al Sevilla De momento 1-0 Lienhard se lesiona Y Kovacic Marca el segundo Ben Yedder Ben Yedder Menos mal que ha llegado Ese gol de Kovacic Porque Ben Yedder La quería liar Goles de Ceballos Y Kovacic De nuevo Que nos da la victoria Frente al Sevilla 2-1 Lesión de Lienhard Y Vallejo y Dolber Cambiados evidentemente Por el cansancio Que traen acumulado Ya tendrán tiempo De recuperar Lienhard ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? Porque a ver Este jugador me da igual Pero es que ahora mismo Tío Dos meses Que ahora mismo Estoy con 3 centrales En plantilla Ahora mismo Con la lesión de Lienhard Estoy con 3 centrales En plantilla ¿Tenemos alguno en el Fidel? No lo sé Pero nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Porque creo que no vamos A poder aguantar Con 3 centrales Tío El resto de De temporada ¿Tenemos alguno? Lateral izquierdo Lateral derecho Y más laterales derechos Hombre Puedo subir el lateral Adriano Guerra 64 Y potencial 90-94 Vamos a subirlo ¿Jugará como central? No lo sé No lo sé No tengo ni idea Habrá que mirarlo Guerra Joder tío Que puntería De verdad Que puntería Pues nada Pues este tío juega de Juega de central Así que de central va a jugar Ya está Venga Guerra Va a jugar aquí De central Junta Vallejo 64 de media tiene Hay que entrenarlo Hay que entrenarlo Bastante Pero bueno Ya por lo menos Tenemos un cuarto central Que no es central Que es lateral Un lateral que puede jugar De central Bueno Es lo que hay Vamos a quitar alguno Vamos a quitar Eligio Domínguez Eligio Habíamos confiado en ti Pero tenemos otras necesidades Ahora mismo Y Adriano Guerra Tiene que entrenar Tiene que entrenar Porque tiene 64 de media No me sirve Vamos con el entrenamiento Y vamos a seguir Con la Champions Ahora llega el Barça El Barça El Barça Llega el Barça ¿Dónde es la ida? No recuerdo Vale, la ida parece que es en el Bernabéu ¿No? Parece Y podríamos confirmar Que es en el Bernabéu La ida Y la vuelta será en el Camp Nou Pues nada Vamos con nuestro once Sin Carvajal Que sigue lesionado Evidentemente Pero con el resto del once Eh... Nuestro once Nuestro equipo Vamos Al partido contra el Barça Y vamos a ver Si conseguimos ganar En este partido De ida de Bernabéu Importante no encajar Expulsión de Luis Suárez Minuto 6 Y gol de Hummels Expulsión de Luis Suárez Minuto 6 Y gol de Hummels Vale De momento bien Dybala de penalti Hace el segundo Dybala de penalti Hace el segundo De Ziglio De Ziglio Vamos a por el tercero Vamos a por el tercero De Llerín De Llerín marca el tercero Vamos 3-1 Venga El gol del Barça Sobraba Gol de Ziglio Con un Barça jugando con 10 Pero no pasa nada Venga El resultado es bueno Un 3-1 Es un buen resultado Y Suárez Se pierde la vuelta Se ha perdido prácticamente El partido de ida entero Y se pierde también la vuelta Y el Barça Que se sigue alejando Nuevo empate del Barça No sé contra quién habrá sido Eh... Contra quién ha sido No lo sé No lo sé No lo encuentro No lo encuentro ¿Dónde está el Barça? 1-1 Contra el Villarreal Nuevo empate del Barça Que lo deja a 6 Vale A 6 A falta de 7 partidos Bien Vale Estamos bien Oferta por Vallejo No Vallejo está siendo muy clave No hombre ¿Cómo voy a vender Vallejo? Estás loco Es que voy a bloquear ofertas No tengo ninguna intención De venderlo Carvajal recuperado Bien 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 Joder Va a llegar para el momento clave De la temporada Va a llegar para el partido de vuelta Seguramente Estoy listo para jugar Sí Estás listo para jugar Pero te voy a reservar Para el partido de vuelta Sí que es verdad que Bellerín ha tenido una importancia Muy alta En esta temporada Pero El lateral titular Para mí es Dani Carvajal Y Si está sano Si está recuperado Carvajal va a ser El que juegue Bellerín tiene la misma media Bellerín tiene más potencial Bellerín Es más joven que Carvajal Pero para mí el titular es Carvajal La próxima temporada Ya hablaremos Pero esta temporada Para mí el titular Es Dani Carvajal Vale Esto hace que Esto no hace nada Porque Hakimi no va a jugar de central Esto hace que Hakimi Salga de aquí Pero Ya está Es que Hakimi no va No va a jugar de No va a jugar de central No va a jugar de central Porque no juega de central No Si no lo tiene entre sus posiciones Yo no lo voy a poner a jugar de central Prefiero poner a Adrián Oguera Pues nada Bellerín vuelve a formación suplente Que va a jugar ahora Contra Atleti Porque Después de este partido Tenemos la Champions El Barça 6 Vale El Barça 6 Se ha alejado un poco Pero no nos podemos Espistar No nos podemos dejar puntos Castro en el 2 Empata Kovacic Joder Kovacic lleva 3 partidos seguidos Marcando Por favor Que jugador Mateo Mateo Que importante Estás siendo En este equipo suplente Es el líder Es el líder del equipo suplente Y Maldonado la estrella Maldonado es La estrella La promesa La revelación De esta temporada Sin duda Jugador joven del año Maldonado Pero es que sin duda Alguna 1-2 Estamos ganando a Atleti Y 1-2 Ganamos nueva victoria Y el Barça que sigue a 6 Porque ha ganado también No pasa nada No pasa nada Sin problemas El Barça gana Nosotros ganamos Pues sigue a 6 Y ahora Nos queda rematar La eliminatoria En el Camp Nou Uff Estamos teniendo Estamos teniendo Un final de temporada Ahí en lucha Contra el Barça Clarísima Tanto en Liga Como en la Champions Ahora De momento Yo parto con ventaja en Liga De momento Yo parto con ventaja en Champions Veremos como acaba esto Veremos como acaba Pero pinta bien la temporada Está yendo bien El final de temporada Estamos ganando partidos importantes Tío Hemos ganado fuera Al Celta Y al Atleti Cuidado Cuidado Que son partidos Importantes No tejan fores Venga Lucas Zidane Vete Adiós Adiós tío Adiós Es que no sé Acepta ofertas Pero como si no las aceptase Porque después los jugadores se quedan En fin En lo que hay Racha de victorias El Real Madrid Racha de victorias Queremos seguir aumentando Con un partido En el Camp Nou Contra el Barça Con Carvajal Ya recuperado Con nuestro 11 de gala Por fin Después de cuánto Después de mucho tiempo Sin nuestro 11 de gala Que está aquí Disponible Para este partido El partido más importante De lo que va de temporada Barça-Madrid Clásico del Camp Nou Con el 3-1 de la ida Ya por la victoria que vamos Marca Jordi Alba No me gusta eso No me gusta eso El 2-0 al Barça le vale Marca Marco Asensio Pero marca de Ulofeo El 2-1 Cuidado Cuidado Que el Barça se está viniendo arriba Un gol fuerza a la prórroga Cuidado 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 Lo tenemos ahí Lo tenemos Lo tenemos Venga no marcan No marcan No marcan Perdemos Si Pero estamos en semifinales Ahí está 2-1 Derrota Pero conseguimos el pas a semifinales De la Champions Vale Primera derrota Creo contra el Barça Esta temporada Bueno No pasa nada No pasa nada Tío No pasa nada Hemos perdido Pero El que está en semifinales Es el Madrid Los que estamos en semifinales Somos nosotros Y los que estamos 6 puntos ahora mismo Por encima en Liga Somos nosotros Y esa es la realidad Oferta por Javi Muñoz Nada Más jugadores que recibimos ofertas Y que no van a salir Estos 3 ahora mismo Tienen ofertas aceptadas Ninguno va a salir Mira este Peters lleva ya 3 Y 2 rechazadas Y Lucas Zidane lleva 2 Una rechazada Javi Muñoz Mira es la primera Es la primera Igual la acepta Ja No me lo creo ni yo Vamos con El siguiente partido Las Palmas Tenemos Las Palmas Seibar No sé por qué Hay dos partidos tan juntos Y semifinales Contra el Bayern De Moniz Vuelta en el Bernabéu Me gusta Me gusta Porque si hay prórroga Y tal Es mejor jugar La vuelta en casa Realmente no Por los goles Pero en caso de empate Si hay un empate Y hay penaltis O lo que sea Si que es mejor Jugar en casa No sé No sé realmente Que es mejor Da igual El Bayern Tenemos al Bayern De Moniz Vale Tenemos ahora Las Palmas Tenemos al Eibar Tenemos después Al Sporting El Bayern Vale Vamos con Los suplentes Contra las Palmas Vale Vamos con los suplentes Contra las Palmas Los titulares Jugarán contra el Eibar Y ya los titulares Descansarán Hasta el partido Contra el Bayern Vale Pues lo he dicho Suplentes Contra las Palmas No juega Vallejo No sé quién va a jugar Pero se va a cansar Va a jugar Hummels O va a jugar Si Va a jugar Hummels Pues ya está Va a jugar Hummels Tampoco va a hacer otra cosa Vamos con el equipo suplente Vamos contra las Palmas En casa Y Manteniendo esa ventaja Ahora mismo De 6 puntos Con el Barça Marca Dolberg Y marca Kovacic El segundo Pero bueno Kovacic ha marcado En todos los partidos Que ha jugado hoy Bueno Todos los que ha jugado Como titular Porque creo que ha salido Como suplente en alguno 2 a 0 Con goles de Dolberg Y Kovacic Kovacic que está a un nivel espectacular Como digo Es el líder Absoluto De este equipo suplente Y falla un penalti Bueno falla un penalti Pero se ha harta de marcar goles Tío Tampoco le vamos a pedir aquí Que lo haga todo Ha marcado también Maldonado También Pulisic Ha marcado los 3 arriba Y Kovacic Increíble El equipo suplente El equipo suplente está a un nivel espectacular Un nivel que nos está llevando a ganar la liga El equipo suplente está siendo muy clave Para ganar esta liga El Barça que vuelve a pinchar El Barça que se pone a 8 puntos Contra quien ha empatado ahora Contra el Levante El Barça está a 8 puntos Y tenemos la liga muy cerca Tenemos la liga muy Muy cerca Quedan 5 partidos Y ganando 3 Soy campeón Vale Ganando 3 partidos Soy campeón Puede que incluso ganando menos El Barça se sigue dejando puntos Vamos ahora contra el Eibar Y con el equipo titular Fuera de casa Anipurua Lucas Zidane que rechaza No me extraña Y Peters que también rechaza No me extraña Venga ¿Alguien más que quiera rechazar? Bueno todavía queda Javi Muñoz Por rechazar Oferta por Hakimi de cesión Vamos a cederlo O no O a lo mejor Hakimi rechaza la cesión también No lo sé Vamos contra el Eibar Hummels cansado Carvajal también Pero Paso de cambiar a nadie No hay más centrales Bueno está Vallejo Pero Paso de cambiarlo Para un partido tío Erbías Vale no hay que perder la calma Antes también nos ha marcado Nada más empezar Y hemos acabado remontando Empata Asensio Veis este es el camino tío Que nos marcan Pues empatamos Y después marcamos el segundo Y ganamos Podría aparecer Harry Kane Y bala quizá Isco ¿Por qué no? Asensio Pues Asensio otra vez Doblete de Marco Asensio En el 89 Que nos da Otra victoria más 1-2 frente al Eibar Y estamos espectaculares tío Que final de temporada Estamos haciendo de verdad 8 puntos Nos separan del Barça Nos siguen separando Mejor dicho del Barça Y estamos a 2 victorias De ser campeones Estamos a 2 victorias De ganar la Liga Estamos a 1 De ganar la Copa del Rey Y estamos a 3 De ganar la Champions De hecho no tienen que ser 3 victorias en Champions Pero podría llegar a serlo Javi Muñoz rechaza No sé por qué Me lo esperaba No sé por qué De verdad tío No entiendo No entiendo tantos rechazos De verdad No entiendo que los jugadores No se vayan tío Es que Es una Es una Mierda Es una mierda Para que no me vamos a engañar Jugamos contra el Sporting Bellerín tiene 88 de media Lo siento Bellerín No me da igual Que tengas más media que Carvajal Vas a seguir siendo suplente El titular es Carvajal El titular es Carvajal Vale yo lo siento mucho Si después perdemos algo Seguro que me matáis en comentarios Pero no Confío en Carvajal Maldonado marca al Sporting Y si ganamos este partido Nos quedamos a una victoria De ser campeones Si ganamos este partido Nos quedamos a una victoria De ser campeones Estamos ganando Ahora mismo Con ese gol de Maldonado Maldonado que creo que sigue siendo El pichichi en liga Bueno no sé No sé porque ahora Kovacic ha pegado ahí Un subidón importante No hay nada No hay nada Pues no hay nada Pues ganamos al Sporting Y estamos A una victoria De ser campeones De hecho puede que lo seamos Si el Barça no ha ganado Si el Barça no ha ganado Somos campeones Ojo Aquí está cargando mucho Y me ponen a Champions Tío Me ponen a Champions ¿Cómo ha quedado el Barça? ¿Soy campeón? No lo sé Quiero información ¿Soy campeón tío? Quiero saberlo Me interesa saber Si soy campeón Vamos a verlo El Barça no ha jugado Por lo que no sabemos Si soy campeón Ahora mismo saco 11 puntos Y al Barça Le quedan 12 en juego Está obligado a ganar Si el Barça No gana Con un empate Con un empate Sí Con un empate Se queda 10 puntos Tampoco le vale empate Al Barça solo le vale ganar Si el Barça no gana su partido Soy campeón Detente Detente Anda Que no he hecho el entrenamiento Vale Hakimi se ha ido Se ha ido cedido Vale Pues me parece correcto Me parece lo normal Lo normal Cuando aceptas una cesión Es que el jugador Te acepte también la cesión Y se vaya cedido Lo raro Es que te estén rechazando Todo el rato Cesiones y traspasos Eso es lo raro Pero bueno Así funciona el FIFA este año No sé por qué No sé La verdad es que el tema Negociaciones Ha ido mejor por un lado Pero ha ido peor por otro El tema de poder Negociarlas tú Las negociaciones Estas interactivas Que hay ahora Pues la verdad es que Es algo que mola mucho Pero Después El tema ventas Digamos Ha empeorado bastante Tío No es normal que los jugadores Te rechacen todo el rato Irse a otros equipos Pero es lo que hay Partido Contra el Bayern De Múnich Humels y Carabajal Que estaban un poco tocados No sé de qué Tío Ha pasado ya una semana Desde el anterior partido Y Alexandro Que se pierde el partido Por sanción Cosa que no sabía Vale Es algo que no sabía Pero No creo que tampoco sea A ver Es importante Pero tenemos a Teo Teo tiene 83 de media No está mal Pues nada Pues parece que no Vamos a poder jugar Con nuestro Con nuestro once de Galen Múnich Pero Llevamos un once Bastante potente El Bayern Que se ha cargado al PSG Con un 2-2 Y un 4-0 Por favor Por favor El Bayern destrozando Al Paris Saint Germain Y nosotros que espero Que destrocemos al Bayern Vamos allá Con Cristiano en el Bayern Y con No No tenemos a Bueno si Tenemos el Bayern A Hamels Humels Igual Primera parte sin goles Es importante marcar un gol fuera Es importante marcar goles fuera No los estoy viendo esos goles Ha salido Messi Messi contra Cristiano Kroos expulsado Por doble amarilla En 5 minutos Pulisic Pulisic es el héroe de Múnich Pulisic Con uno menos Con 10 Que le pasa a Kroos Kroos se te ha ido la cabeza Se te ha ido la cabeza Kroos Tony Se te ha ido Se te ha ido Que haces Se ha auto expulsado En 5 minutos Y se va a perder la vuelta No se que hace Kroos No se que juega Kroos Pero la ha liado Y nosotros que somos campeones El Barça ha perdido Y somos campeones Pues Ya está Somos campeones de liga Primer título Ahí está Eh Dybala Ponen a Dybala Entiendo porque es el jugador Con más media Y nada Pues somos campeones Perfecto tío Somos campeones de liga Venga Lo tenemos ahí tío Lo tenemos ahí ahora mismo Estamos a 3 partidos del triplete Estamos a 3 partidos del triplete La final de copa La vuelta de las semifinales De champions Y la final de champions A 3 partidos del triplete El 0-1 en Múnich Es bueno No es definitivo Ni muchísimo menos Pero es un resultado bueno No hemos encajado Y hemos marcado fuera Es bueno Es un resultado bastante bueno Pero hay que Hay que sellar el pase Hay que sellar el pase A ver ¿Hay que reservar a alguien? Sí Hay que reservar A Mateo Kovacic Bueno a ver El partido es el sábado Al miércoles No venga Vamos a reservarlo Voy a reservar a Kovacic Creo que es el único Ahora me ha hecho dudar No A mi no me ha parecido Ver ninguna otra tarjeta Así que vamos a reservar A Kovacic ¿Vale? Para el partido Contra el Bayern Y ya está Vamos a reservar a Kovacic Que va a ser el que sustituya A Toni Kroos Vamos a jugar con Valverde Vamos a jugar contra el Leganés La liga está ganada Vamos con los suplentes Y los suplentes ya Pues bueno Pueden seguir sumando méritos ¿No? A su gran temporada Sobre todo Maldonado ¿No? Bellerín También reclama La titularidad No la va a tener de momento ¿No? En Múnich hemos sacado Un buen resultado con Carvajal Bellerín Seguramente la próxima temporada Sea el lateral derecho titular Pero en esta Quiero seguir manteniendo A A Carvajal Estamos ganando Con ese gol de Bellerín Empata rocha Marca Pulisic El héroe de Múnich Expulsa a Gamauro dos Santos Y ganamos al Leganés Tío Otra victoria más Fuera de casa Por favor Tío Que final de temporada Estamos haciendo Que final de temporada Estamos haciendo Increíble Vamos a poner A Kovacic De nuevo aquí La suplente Y no lo voy a poner De la titular Porque entiendo Que van a poner a Kovacic Si veo que no lo ponen Salgo y lo pongo yo Esto es problema Tenemos mensajes Pero me da a mi Que no tienen mucha importancia Esos mensajes Creo sancionado Ya lo sabemos Y vamos a hacer el entreno 23 minutos Ese vídeo Va a ser un poco largo Del episodio Creo que ya lo avisé Pero es que No da para hacer dos vídeos Tío Es que Los partidos Que quedaban No daban para hacer dos vídeos Hemos ganado la liga A falta de tres jornadas Y después hemos jugado Cuartos semifinales Champions Seguramente Igual no Pero seguramente Jugemos la final Y la final de copa Realmente es que No hay partidos Suficientes Para hacer dos vídeos A no ser que meta Muchísimo relleno Tío Y yo no soy así Tío Prefiero hacer un vídeo Más largo Y ya está No sé Dejadme en comentarios Tío Dejadme en comentarios Vuestra opinión Sobre este tema Y os leeré Por supuesto Vamos Contra el Bayern Sin Toni Kroos Sancionado por esa Autoexpulsión de la ida Con dos amerellas En cinco minutos Y entiendo que el que va a jugar Es Mateo Kovacic Efectivamente Y vamos a ver Vamos a sellar el pase En el Bernabéu Frente al Bayern 0-1 en la ida Y gol de Alexandro En el minuto 2 De partido Vale Ahora mismo el Bayern Tiene que meter dos Con dos goles El Bayern me elimina Ahora va expulsado Se ha marcado un cross Y de Mirvay De Mirvay De Mirvay De Mirvay Que me ha marcado el 1-1 Harry King Que no estaba apareciendo mucho Pero marca En el partido más importante 2-1 2-1 lo tenemos 2-1 lo tenemos 2-1 lo tenemos Tiene que meter dos El Bayern Se le acaba el tiempo Al Bayern de Múnich Se lesiona a nuestro jugador Más importante No es el más importante Pero si uno de los que más Kovacic Se lesiona en el 85 Parece que una lesión de gravedad Pero Ha rendido Ha aportado muchísimo Al equipo Mateo Kovacic Y Y se ha roto Se ha roto Kovacic Pero Nos ha llevado a la final De la Champions Kovacic de verdad Desde aquí un aplauso Para Mateo Kovacic de verdad Mateo Kovacic Temporada increíble Jugador Líder Del equipo suplente Y que se ha roto Para el partido más importante De la temporada Se ha roto Para la final de la Champions Lo siento mucho por Kovacic Pero tenemos que seguir Quedan Cuatro partidos Para acabar la temporada Y estamos a dos Del triplete Estamos a dos Del triplete ¿Quién va a ser Nuestro rival En la final de la Champions? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Quién va a ser Nuestro rival En la final de la Champions? Bueno Sabemos que no va a ser El Barça Sabemos que no va a ser El Bayern Y sabemos que no va a ser El Oporto Puede ser cualquier Puede ser cualquier otro equipo Uno de los equipos De Manchester El Chelsea El Atlético de Madrid Incluso podría llegar a ser Es el Manchester City Y aquí 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 se va a decidir Si Si tenemos alguna posibilidad De conseguir el triplete O si va a ser Un imposible Le voy a dar al triángulo Y jugamos en casa Vamos joder Si Es como si hubiésemos ganado Ya el triplete Tío Es que jugarlo en casa Es como si hubiésemos ganado El triplete Antes de jugarlo Ehm Ojo Ojo Porque pinta muy bien esto Ojo Porque huele A 5 títulos En esta temporada Ojo Porque está oliendo de lejos Kovacic Lesionado Si Ya lo sabemos Aquí vamos a poner a A Valverde Vamos a poner Vamos a poner a Valverde Ehm Huele Huele a 5 títulos Llevamos las dos supercopas La liga Y estamos en la final de la copa Y en la final de la Champions Si las dos las jugamos en casa Huele Huele a A Quintete Porque Porque no se pueden conseguir 6 títulos Tío Huele a Quintete Huele Huele a 5 títulos esta temporada Uff Como está oliendo Como está oliendo Real Madrid-Villarreal Ahora es cuando me la pego Ahora es cuando el City me gana Y se leía Ahora es cuando el City me empata el partido Y me gana en penaltis Esperemos que no Voy a pasar esto rápido Me importa una mierda Me gana Me gana el Villarreal en casa En serio ¿En serio? Esto sí que no Esto sí que no lo esperaba Bueno pues nada Pues ha ganado el Villarreal Pues vale Pues vale Pues enhorabuena el Villarreal Oye Yo no me jugaba nada No sé si el Villarreal se está jugando algo Pero vaya que Bueno sí Se está jugando Se está jugando Europa Se está jugando a la quinta plaza Se está jugando a la quinta plaza Que te ahorra las previas de Europa League Bueno pues Y supongo que se estaba jugando igual la Champions todavía Con el Valencia Ya no Ya no Queda el partido contra el Alavés Ming Peters De verdad Cuarta oferta por este jugador Algún día saldrá del equipo Algún día me voy a cabrear Y lo voy a echar tío Algún día me voy a cabrear Y lo voy a echar Queda el partido contra el Alavés Último partido de la temporada Tenemos tiempo hasta el siguiente Así que venga Que juegue el equipo titular El último partido de la temporada en Liga Y ahora es cuando se va a lesionar El jugador de más media del equipo No No vale EA Sports Déjate de cachondeo Vale Que estoy aquí yo de coña No me lo vayas a liar EA Sports No me lo vayas a liar Alavés Real Madrid Último partido de temporada en Liga Y marca Burgi No Si es que todavía acabamos la temporada Perdiendo los dos últimos partidos de Liga Espérate Espérate que acabamos perdiendo Los dos últimos partidos de Liga Pues mira Me da igual perder los dos últimos Si he ganado la Liga Me jode Porque no hace gracia perder partidos Pero Mira Ha empatado Asensio Y sacamos un empate En este último partido Bueno Hemos hecho dos partidos ahí un poco lamentables Pero bueno No pasa nada Porque hemos ganado la Liga Que era el objetivo ¿Qué queda ahora? Pues queda ver La convocatoria de la selección Donde va a entrar Carvajal Evidentemente Y Yo no tocaría mucho más La verdad Yo no tocaría mucho más Tenemos los extremos Tenemos los delanteros No tocaría mucho más Por cierto He convocado a Borja Mayoral En vez de a Diego Costa ¿Vale? Porque No sé No sé Es que Diego Costa Tampoco es que vaya muy bien ¿No? Con la selección y tal He preferido Convocar a Borja Mayoral Y será nuestro portero Nuestro portero sí Nuestro portero Porque estaba mirando a Yaquepa Será nuestro segundo delantero Por detrás de Morata ¿No? Que será el titular Premio del torneo 120 millones Casi nada Con 120 millones Hoy en día No puede fichar a casi nadie Con ese dinero Con ese dinero No puede fichar a un jugador top Eligio Domínguez Eligio Domínguez No es el momento Tío De que los canteranos molesten Es el momento De que os quedéis calladitos Os quedéis esperando Vuestra oportunidad Acabo de echar al jugador este No, creo que no lo he echado Creo que no lo he echado Vale Tengo que echar a alguien Porque no tengo sitio Claro No tengo sitio Porque Mick Peters Entre otros no se va No voy a echar a Lucas Zidane ¿Vale? Porque No, porque es Lucas Zidane Es el hijo de Zidane Pero sí voy a echar a Javi Muñoz Lo siento mucho Adiós Y voy a echar a Mick Peters Porque es muy pesado Tío, eres muy pesado Contactado por Asasuna Y he dejado marchar a muchos jugadores Pues no sé qué muchos jugadores He dejado marchar Eligio Domínguez Vamos a subir al equipo senior Y ya está No puedo subir a nadie más No tengo sitio No os pongáis pesados Ahora los del filial Vamos a avanzar Vamos a ir a la final de copa Porque se ponen pesados Los del filial Tío, y no quiero No quiero porque no tengo sitio No tengo sitio Y no me dejan ya echar a nadie más Ahí está la convocatoria de Francia Equipazo, eh Griezmann Varane Pogba Cante Y Lloris Bueno Equipazo de la selección francesa La nuestra no se queda corta, eh Asensio Con Isco Con Morata Con Morata Vamos a entrar aquí Internacional Federación de Francia Holanda Alemania Y ya está, ¿sabes? Yo he hecho también mi convocatoria Pero veo que a nadie le importa Pues nada A nadie le importa mi convocatoria Muy bien Vale Sigan Sigan, sigan, sigan Porque madre mía La que me están dando Eh Quiero llegar ya a la final Quiero jugar las finales Quiero ganar las finales Quiero que hagamos el quintete Que consigamos los 5 títulos Que se pueden conseguir Es que Si ganamos La copa y la champions Habremos ganado todos los títulos Que se pueden conseguir En una temporada Al menos con un equipo español Peters que Que rechaza Para variar Peters que rechaza Kovacic Máximo goleador de la copa Se va a perder el partido Eh También Dybala, eh Máximo goleador Joder, ahí 5 jugadores Quiero haber contado Eh Como pichichis En la copa Y seguramente De este partido Va a salir el El pichichi definitivo Peters que rechaza Ya lo sé Y qué Qué pasa Bellerín Uff Bellerín Bellerín Lo siento mucho Lo siento mucho Héctor Pero No va a ser tu momento Puedes tener tu momento Desde el banquillo Pero No sé si Si será así Campeón en Nápoles De la Europa League Pues muy bien Pues muy bien Y nosotros que nos vamos a enfrentar Al Atlético de Madrid Final De la copa del rey Derby Madrileño Y gol de Harry Kane Minuto 2 Bien Buen comienzo de partido Vale No está hecho No está hecho Vale Tranquilidad Calma Estamos en casa Estamos ganando Pero no está hecho Se lesiona Carrasco Y cuento con un gol De Kevin Molan ¿Por qué se pichiche de la copa? Más que nada Podría llegar el gol De Dybala Que se asiente Como pichichi Y nos da la tranquilidad Para el resto del partido Sale Messi por Asensio Y ganamos con otro gol De Pulisic De verdad Pulisic está apareciendo Los partidos importantes Aparece en las semifinales En Múnich Para cargarse al Bayern Y aparece ahora Para rematar al Atlético de Madrid 2 a 0 Y llevamos 2 4 Si contamos las supercopas Estamos A 90 minutos Estamos A un partido Del triplete A un partido De conseguir Todos los títulos De la temporada 2019 2020 Es esta temporada Lo he dicho así A ojo Tercera temporada Sí 2019 2020 Estamos a un partido Como digo Premium manager Manager del mes Dadme el manager Del año Tío Hemos hecho Hemos hecho una buena temporada Tío Bueno realmente Hemos hecho la peor temporada En liga Pero casi la hemos ganado Así queda un poco Bueno a ver La peor temporada Yo creo en cuanto a sensaciones Y en cuanto a que La hemos tenido que luchar demasiado Y hemos tenido que remontar Hemos estado gran parte de la temporada Por debajo del Barça Pero No sé No sé en cuanto a punto Si ha sido la peor Tendría que comprobarlo Me callo Porque llega la Champions Y Joder Lo que decía Uno de los finalistas Uno de los equipos en Manchester Pues míralo Los dos equipos en Manchester Eran los Semifinalistas Madre mía Empate 2 a 0 Y 2 a 0 Y victoria en penaltis En Manchester City Fuera de casa Espérate Porque yo he dicho antes Lo del empate Y que gana el City Con penaltis fuera Y espérate Espérate porque todavía me la lían Recuperado Lienhardt ¿Tú te crees que a mí me importa Que se recupere Lienhardt? ¿Tú te crees que a mí me importa Que se recupere Lienhardt? Asensio 92 de media Marco Asensio 92 de media Y nosotros que nos vamos a enfrentar Al Manchester City Final de la Champions 6 de junio de 2020 Real Madrid Manchester City Venimos de ganarlo todo Y estamos a un partido De ganarlo todo Otra vez Isco Marca el 1-0 Isco marca el 1-0 Estamos a punto de repetir el triplete Agüero se ha lesionado Estamos a punto de repetir el triplete Quitan a Asensio Bueno ha salido Pulisic Que es el héroe El nuevo héroe del equipo ¡Pulisic! ¡Pulisic es el héroe! ¡Pulisic! ¡Joder! 2-0 Y lo ganamos todo Venga Fiesta Fiesta tío De verdad Lo hemos ganado todo Lo hemos ganado todo Lo hemos ganado todo ¿Qué dices tío? Pero menuda locura de temporada De verdad Menuda locura de temporada tío Pulisic de verdad Tío Los pelos de punta de verdad Tío Lo hemos ganado todo Es que lo hemos ganado todo tío De verdad No me lo creo No me lo creo tío Hemos vuelto a repetir triplete Pero además hemos sumado las supercopas tío Lo hemos conseguido todo tío Es que lo hemos conseguido todo tío Es que la pasada temporada hicimos el triplete tío Ganamos la Champions La Copa La Liga También ganamos la Supercopa de España Que jugamos Y esta temporada hemos conseguido todo Es que no nos ha faltado nada La Supercopa de Europa La Champions La Supercopa de España La Copa Y la Liga Hemos ganado todo Con el cambio generacional que hemos hecho Sacando jugadores importantísimos del equipo Como Cristiano Como Modric Como Ramos Y trayendo jugadores nuevos Jugadores promesas Bueno promesas Promesas y estrellas No ya realmente Tío Hemos hecho Muchos cambios este año ¿No? Como estáis viendo aquí Cristiano fuera También sacamos a Ramos Sacamos a Modric Y hemos traído a Dybala Hemos traído a Hummels Hemos traído a Harry Kane Hemos traído El futuro y el presente Ese futuro y ese presente Que nos han dado Un nuevo triplete Que nos han dado Un año Y una temporada Con todos Los títulos Ganados Y de verdad Es que ya no nos queda Nada más por hacer En esta serie O si Y nos queda Seguir Repitiendo títulos Seguir repitiendo éxitos Seguir repitiendo tripletes Y ahora lo que nos queda Es ir a por el tercer Triplete consecutivo Y nos queda Mejorar este equipo Y seguir Con nuestras estrellas Con Marco Asensio 92 Ya de media Con Dybala 93 Con una locura Con una locura de equipo Que es Mejorable Con Pulisic Con un final de temporada Escandaloso Apareciendo los partidos Más importantes En la final de Copa En la final de Champions En la vuelta En la ida de semifinales De la Champions también Con Maldonado Nuestra nueva estrella 18 años 84 de media Una locura de jugador Nos queda Seguir viendo Y seguir ganando Con el Real Madrid Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta temporada Que no nos ha faltado nada Lo hemos ganado todo Y nada más Como digo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con la cuarta temporada Se vienen Se vienen cosas Muy buenas Se vienen cosas Muy buenas Por ver aquí Adiós ¡Suscríbete al canal!